Voy llegando al banco donde acabo de retirar dinero y me acaban de asaltar. Las fulanas que me dieron el dinero, le dieron información a los motociclistas. Ven, pasen conmigo. Que la ruen a la patrulla. A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los dieran y sabían en qué bolsa me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste. Sí, y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500. Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo. Tú le dices el pitazo a los pinches rateros, tú le dices el pitazo a los rateros. Háblale a la patrulla o que le hable el gerente. Porque tú le dices el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son. Y yo ya estaba sospechando de ustedes. No, 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 pero es que ella fue la que le dio el pitazo a los motociclistas. Porque qué casualidad que me dijeron, dame los 75. Los 76 mil pesos que acabas de retirar. ¿Quién se los dijo? Los señores que están aquí. Me siguieron en el taxi. ¿Por qué te haces pendeja? Sí, cómo no, ustedes dos. Y se acercó contigo también. Cómo no, a ver, háblale al gerente. Háblale al gerente. Y tú me vas a dar el puto dinero porque si no te voy a agarrar afuera. Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí, mira. ¿Oíste? ¿Me oíste? No, no me estás oyendo. Y no se ría, no se ría porque no estoy jugando, estúpida. Porque ni me conocen. Voy con mi hijo, voy con mi esposa y le pusieron la pinche pistola. Le quitaron la cartera también, la bolsa también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas. ¿Eh? Pinche morta de hambre. ¿Cuánto te pagan aquí? Tú fuiste la que dice el pitazo y no es la primera vez que lo hacen en los pinches bancos. Te voy a esperar, te voy a esperar y tarde o temprano te voy a agarrar. Y me das mi puto dinero. No sé cómo lo vas a hacer, pero me das mi puto dinero. Porque tú diste el pitazo. Y háblale a quien quieras, pendeja. Pones tu carita de mustia, no te hagas pendeja, porque mi mamá ya también se lo hicieron en este puto banco. Mira. Qué casualidad que me dijo, dame los 76 mil pesos. Exactamente los 76 mil pesos que tú me diste, ¿no? Y todavía me dijiste, dame cinco minutos para darte de 500. ¿Para qué querías que te esperara? No, 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 ni te pongas con tus pinches dramas, porque no te queda. Tú le diste el pitazo a los motociclistas. Tú, entre ella y tú. Ella, porque me dijeron 76 mil pesos. Que acabo de retirar con esta señora. Mire, mire. Fue esta señora que le dio el pitazo, porque hasta me dijo, espérame cinco minutos para darle de 500. Le dije, no traigo prisa, porque sospeché. No es la primera vez que lo hacen. Ya están, están, este, con estos tipos. ¿Están de acuerdo con estos tipos? Así que salga y dé la cara y que me reponga mi dinero. Y no sé dónde está el gerente aquí. ¿Quién es el gerente, chavo? No, es ella. Ellas dos, ellas dos están de acuerdo con ellas. Con los chingados indios, esos motociclistas. ¿Qué voy a hacer con dos tipos, con dos armas? Pero fue ella. Ella fue la que le dio el pitazo a los motociclistas. Nada más te digo, quiero mi puto dinero, porque te voy a agarrar. ¿Oíste? Te voy a agarrar. Quiero mi puto dinero. No sé dónde, puta madre, te lo vas a sacar. No sé cuánto venas aquí, pinche mortadame, pero mi dinero me lo vas a dar. Te lo juro, por Dios, que me lo vas a dar. ¿Me oíste? Así que hielo a tus putos amiguitos que te regresen el dinero y me regresas mi dinero o a ver de dónde madre te lo sacas, porque tú les dices el pitazo. Tú les dijiste cuánto llevaba yo en la pinche bolsa. Agarré un taxi y me siguieron y me bajaron y me pararon el cachazo. Y a mi esposa le pusieron la pistola encima y todavía le quitaron la cartera, la bolsa. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber ellos? ¿Por quién van a saber? ¿Tú crees que soy el pendejo que nací ayer? ¿Tú crees que nací ayer? Te voy a poner tu pinche cara de músico y ganas de llorar. Te va a salir caro esto, pendeja, si no me das mi dinero. Te va a salir el doble o el triple de caro, te lo juro. No sabes ni con quién estás tratando, pendeja de mierda. Puta madre. Ese banco de mierda. Fue ella, fue ella, fue ella. Está clarísimo. Son hasta pendejos porque ella dice, dame los 76 mil pesos que acabas de retirar. Y sabía que lo traía yo en esta bolsa. Porque ella vio cuando me lo metí en la bolsa. Gracias. Gracias. Gracias.